Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, esto es una filtración sobre la nueva muñeca de Monster High, así es una conexión de edición ilimitada y si lo quieres saber, no espero que lo sepas por la miniatura y por el título, pero bueno, ahora mismo te voy a mostrar las imágenes de la muñeca llamada Leonard Bondon, se llamaba de Monster High, ahí como ven ahí tenemos la muñeca en la espalda, Veo que tiene una más cercana a su cara ahí, que está muy bonita la muñeca, la verdad si tú eres fan de Monster High, tienes que tener esta en tu colección, está bastante muy bonita, ahí tenemos los zapatos, que los zapatos son como telarañas, Y no sé con qué más, pero bueno, ahí está la muñeca, ahí dice el nombre, Leonard Bondon, Leonard Bondon, se llama el personaje, y si, se ve bastante interesante, ya va a salir a venta muy pronto, cuando esté a la venta lo veamos en un short o en un video, entonces simplemente tienen que dejar un like, una suscripción, porque esto ya ha terminado, y lo vemos en el próximo video, bye bye, chao. Chau.